Pinchillo desplegado Dos suprimidos Pasaron, pasaron de nada Estoy vio, estoy vio Sky Sin dios, H A la derecha la se H Pincho Un enemigo sigue en pie Bueno Inténtalo de nuevo Varios enemigos en C Hay gente en C Ay, lo que me gustó Gobeo, gobeo el chambar Saca atrás Ahí Cuidado Impecable Bueno No hay nada de eso Acá en medio A la derecha el chambar Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie No 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 Hay gente ¿Dónde? ¡Lanzando terca! ¡Aturdiendo! ¡Uh! ¡Decargándose! ¡No hay nada! ¡Tiences! ¡Bomba! ¡Granada aturdidora! ¡Suprimiendo enemigos! ¡Dos suprimidos! ¡Ahí! ¡Lista! ¡Bordas Pipe caído en ar! ¡Quedan 30 segundos! ¡Ego mío! ¡Tres bajas! ¡Ay! ¡Ah! ¡Un tiro! ¡Cuidado tiene la bomba! ¡Papá de planta para! ¡Quedan 10 segundos! ¡Suprimiento! ¡Pipe plantada! ¡Te sacrifico por el equipo! ¡Necido que llego! ¡Por favor! ¡Necido que llego! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Alguien me está esperando acá! ¡Está en medio! ¡Era obvio parquero! . 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 Ahí nomás Derecho Lenguaje Hasta el de la puerta Está base, está base No asesinará a la misa al lado No da No importa Usted está ahí Un enemigo sigue Tres bajas, cuchillo desplegado Uno suprimido No, como ¿Por qué me agarré la m***a? No Nada mal niño Excelente Fue la pelea ¿A dónde vamos ahora? Qué buena partida Tres bajos 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 Gracias.